La historia que vamos a contarles es la historia de un hombre enamorado de los planetas, las estrellas, las nebulosas tenues y enamorado sobre todo de los cohetes, los cohetes que podían llevarle hacia aquellos mundos. Pero no se trata de la historia de un astronauta, no, sino de la historia de un viejo chatarrero italiano que se llamaba Fiorello Bodor. Fiorello, cuando por las noches oía un cohete que pasaba surcando el cielo oscuro, dejaba su cama y salía de puntillas al aire de la noche. Durante los instantes en que veía el cohete, dejaba que su corazón subiese al espacio siguiendo a la nave. Nuestra historia comienza una noche, una noche cálida de verano, donde la ausencia de la luna hacía más brillantes las estrellas. Junto a la casa de Fiorello había un terreno que le servía de almacén a su chatarra. Esa noche Fiorello, recostado contra los muelles de un oxidado somier, contemplaba el cielo mientras sonreía. Fiorello siempre sonreía cuando miraba al cielo. Un silbido le hizo desviar su mirada hacia otro punto. Por encima de una montaña de hierros viejos, asomó su cabeza Dupi, un anciano semivagabundo, amigo de Fiorello. Buenas noches, Bodoni. Hola, Dupi. Buenas noches. ¿Has cenado? Sí, ya sé. Yo también. Y mira, mira, mira lo que traigo de postre. Una petaca de whisky. Sí. ¿Te apetece un traguito? Sí, sí. ¿Se invita? Por supuesto. Toma. Es del bueno, ¿eh? Sabe casi, casi como el natural. ¿Probaste alguna vez el whisky natural? Sí, sí. Cuando era joven. Pero aún recuerdo su sabor. Dicen que las bebidas antiguas llegaban a marear si se abusaba de ellas. Por eso las prohibieron e inventaron estas que no hacen ningún daño. Bueno, pues yo creo que un poquito de mareo, ¿eh? No puede hacer mucho daño. Y hasta... hasta debe ser agradable sentirlo. Ah, ¿tú crees? Claro que sí. Ir en barco marea un poco. Viajar por el espacio. Marea... Bueno, eso dice. Perdona, pero no le veo la gracia a marearse. También marea la felicidad y el reírse mucho. Sí, sí. Y el hambre. Esa es otra clase de mareo. Los que probaron los vinos antiguos debieron tener la sensación de beberse en cada copa una risa muy grande. Los vinos antiguos, las viejas bebidas con alcohol, los cigarros de antes, hechos con tabaco. ¡Con tabaco! ¿Cuántos años hace que no los fabrican? Pues yo tendría unos 20 años cuando los prohibieron. Allá por el 75. Ah, de 1975 a 2019, 44. ¡Cuarenta y cuatro años ya! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo cambian las cosas? ¿Tú crees? ¿Tú no? Pues claro que no. Por ejemplo, apuesto a que el calor de esta noche es el mismo que soportaba mi bisabuelo las noches de verano. En la época de tu bisabuelo no había acondicionadores de aire. ¿Tienes tú en tu casa un acondicionador de esos? No. Entonces nada ha cambiado. Para mi bisabuelo y para nosotros, el mundo es el mismo. Te equivocas. Tu bisabuelo, como nosotros, podía salir las noches del verano al patio de su casa. También podía recostarse así, cara al cielo. Podía gozar del fresco de la noche, pero... Lo que no podía... era verlos. Y nosotros sí. ¿Verdad? ¿A quiénes? ¿A quiénes va a ser? A los cohetes. Todas las noches, hasta en invierno, a pesar del frío, salgo aquí afuera y me pongo a mirar. Lo hago desde... desde siempre. Si te tumbas en el suelo boca arriba, Dupi, y miras hacia lo alto, dejas de ver todo lo que te rodea y parece que estás flotando en el aire y que delante de ti y debajo y a tus costados solo hay estrellas y planetas. Sí. Así deben sentirse los que viajan en los cohetes. Los que viajan. ¿Sabes una cosa, Dupi? ¿Eh? Es posible, muy posible, que haga un viaje uno de estos días. ¿Un viaje? ¿A dónde? ¿A Marte? ¿A Venus o a la estrella más cercana? Un viaje con... con el que siempre soñé. No me vengas con cuentos. Viajar por el espacio cuesta mucho dinero y el mundo de hoy, como el de ayer, es para los ricos. Nada ha cambiado, Bodoni. Cuando mi padre era joven, los periódicos decían la ciencia hará posible que todos los hombres del mundo del futuro gocen de comodidades y adelantos insospechados. Aquel futuro es hoy. ¿Y gozamos tú y yo de comodidades? Sí, güey. ¿Volamos en los cohetes? ¿Contemplamos de cerca el universo? No, 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 no. Vivimos en casuchas y hacemos lo que hacían nuestros padres y nuestros abuelos. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Compraba y vendía chatarra allá en Italia. Lo mismo que tú aquí en América. ¿Ves cómo tengo razón? ¿Y tu abuelo qué hacía? Nada. Lo mismo que yo. Viajar en los cohetes. ¿Y viajar tú? Ni hablar. Por mucho que adelante el progreso, ni siquiera viajarán los hijos de tus hijos. Ya verás, ya verás. Serán todos chatarreros como está mandado. Solo los ricos tienen derecho a los adelantos, a los sueños y a los cohetes. Pues te equivoco, Artupi. ¿Quieres saber una cosa? Tengo ahorrados diez mil dólares. ¿Diez mil? Diez mil, sí. Tardé quince años en juntarlos. Pensaba invertirlos en montar un taller con maquinaria moderna y un horno que me permitiese fundir la chatarra yo mismo y sacarle más dinero, pero... Desde hace un tiempo me despierto todas las noches, oigo el paso de los cohetes, ¿sabes? Y pienso, y... Y pienso. Pero esta noche me decidí. Uno de nosotros viajará por el espacio. ¿Uno de vosotros? Sí, o María, o yo, o alguno de los chicos. Con los diez mil dólares compraré el pasaje. Sí, con los diez mil dólares comprarás un pasaje. Uno. Pero, viejo tonto, ¿a quién elegirás para ir? Espera, pues... Bueno, no, 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 no sé. A cualquiera de nosotros. Ya veré, ya veré. Te arruinarías la vida. ¿Por qué? Pero no lo comprendes. Si vas tú, tu mujer se sentirá disminuida. Piensa que para cualquiera de nosotros un viajero del espacio es... una especie... de Dios. Cada vez que hablase de tu asombroso viaje, ella se amargaría por haber dejado de ser tú igual. Te equivocas, María. Y tus hijos, ¿eh? ¿Qué? Tus hijos. Viven lejos en la ciudad. Eso no se preocupan de su trabajo. Además, los que viven en las ciudades miran poco al cielo. No, no, no lo comprenden. Bueno, bueno, bueno. Pero, pero... ¿Y tus nietos, eh? Ellos sí que viven con vosotros. Y ven el cielo. No se pasarán la vida pensando en el abuelo que voló hasta Marte mientras ellos se quedaban aquí. Ese viaje se convertirá para tus nietos en una obsesión. Solo pensarán en cohetes. No dormirán. Enfermarán de deseo. No, 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 no. No les despiertes ese sueño, Bodoni. Déjalo seguir así, contentos con su pobreza. Haz que dirijan sus ojos hacia sus manos y hacia la chatarra. No hacia las estrellas. No, no, no. Creo que te equivoco. No, 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 no. No me equivoco, no, no. Supón que vaya tu mujer. ¿Cómo te sentirías sabiendo que ella ha visto y tú no? Al principio será un resentimiento pequeñito, pero molesto. Un resentimiento pulga, pero con el tiempo irá creciendo. Sí, sí. Crecerá y crecerá hasta transformarse en un resentimiento monstruo que te arruinará la vida. No, 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 Bodoni, no. Con ese dinero, monta un taller o edifica una casa decente o compra ropa para tu familia. Bueno, o si quieres, llévatelos a todos de viaje, pero... Por aquí, por la tierra. Olvida esos sueños, Bodoni. Pueden hacerte daño. Mira. Sí. Un cohete. Es el de medianoche. Dentro de tres días llegará a Venus. A Venus. Buenas noches, Bodoni. ¿Eh? Ah, buenas noches, Dupi. Fiorello se despidió de Dupi, su vagabundo amigo, y sin dejar de mirar hacia el cielo, entró en su vieja y querida casucha de madera. Allí se sorprendió al ver a su mujer y a sus nietos levantados. Fiorello quería a María. Quería también a sus hijos, pero sus hijos trabajaban lejos en las grandes ciudades y les habían dejado a sus tres nietos bajo su cuidado. Y los nietos habían hecho que Fiorello se sintiese padre otra vez. a pesar del amor que sentía por los cuatro, no pudo dejar de reprocharle. ¿Qué hacéis levantados? Deberíais estar durmiendo. Ya sabes que no quieren acostarse sin ver la salida del cohete a Venus. ¿Lo has visto, abuelo? Esta noche parecía una estrella grande. Iba a Venus. Allí las casas son de cristal y la gente tiene el pelo muy azul y los ojos muy grandes. Sí, era como una estrella. Tal vez no fue una estrella sino un cohete el que guió a los reyes magos hasta Belén. En Marte, en cambio, solo hay agua y arena. Marte debe ser como una playa muy grande. Abuelo, Marcos, el hijo de los Buzzi, va por las noches a nadar en el estanque. ¿Por qué no nos dejas ir? ¿Por qué? Podéis nadar de día. Sí, pero de día no hay estrellas. Claro, abuelo. Marcos dice que de noche las estrellas se reflejan en el agua y que nadar allí es como frotar en el espacio. Ah, ya, ya. Bueno, niños, ya está bien por hoy. A la cama. No, no, no. Un momento, María. Escuchadme los cuatro. Tengo... Tengo algo muy... muy importante que decidos. He ahorrado algún dinero y he decidido que uno de nosotros haga un viaje por el espacio. ¡Oh, qué es! ¡Es estupendo! ¡Ándate, pobre! ¡No, no, no! ¡Es estupendo! Bueno, bueno, bueno. Callaos, callaos. ¡Callaos, mamis! ¡Callaos! ¡Ya está bien! Bueno, escuchadme. Creo, creo que no me habéis entendido. Hay dinero para... para que viaje uno. ¡Oh! Solo uno de nosotros cinco. ¡Uy! ¡Uno, no, no! ¡Uno! Bueno. Pues que vaya Alfredo. Es el mayor. No. Que vaya Luisa. Es una chica. Ve tú, Fiorello. No. Debes ir tú. Pero, Fiorello, piensa en todo lo que vas a ver. Los meteoros como peces, la luna, el universo. Debe ir alguien que luego pueda contarnos todo eso. Tú hablas muy bien. Tonterías. Tú lo haces mejor. Tienes... Tienes más cultura. Y va. Debes ir tú. No. Tú lo has deseado siempre, Fiorello. Por las noches, a veces, hablas mientras duermes. Hablas de los planetas que giran lentos. Sí. De las nebulosas. Del sol. Bueno, bueno. Pero eso no importa. Mira, lo... Lo mejor es que... Eso es. Que lo echemos a suerte, ¿sí? Eso es. Hagamos un sorteo. Fiorello fue hasta un rincón, cogió una escoba y de ella arrancó cinco pajitas. Eso es lo justo, ¿eh? Super bueno. Ahora, 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 callaos. 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 La suerte decidirá. El que saque la pajita más corta será el que viaje. ¿De acuerdo? Sí. No puede. No puede. No puede. No puede. Pues vamos a ver. Tú primero, Alfredo. Larga. Luisa. Larga. Bueno, a ver si la suerte le toca al pequeño Tony. No. Larga también. Bueno. ahora tú, María. Vamos. Solo quedan dos. O tú o yo. A ver, a ver. Esta. No, esta. Corta. Bueno. La abuela viajará por el espacio. Te felicito, María. Mañana compraré tu pasaje. Pero, Fiorello, ocurre una cosa. Que ocurre lo que ocurra. Saldrá la próxima semana. ¿De acuerdo? No. ¿Pero por qué no? Lucía va a darnos otro nieto. Y no quiero estar lejos. ¿Comprendes? ¿Ah? Puede necesitarme. Es joven y no sabe nada de esas cosas. No, Fiorello. No, no, no. No puedo ir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No lo pensé. María. Bueno. Empecemos otra vez. Dame. 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 Primero tú, Tony. Coge una. Ay. A ver. A ver, a ver. Esta. En la corta. Ay, ya. Muy bien. Esta vez me tocó a mí. Viajaré al espacio. Muy bien. A Marte y a Venus y a las estrellas. Ya, claro, claro. ¿Podré ir? No es cierto. Claro que sí. ¿Y me querréis igual cuando regrese? Oh, por supuesto que tontería. Tony contempló la pajita que tenía en su mano. La oportunidad de viajar hacia el cielo que tenía en su mano y... miró a sus hermanos y la dejó caer. Me había olvidado. ¿De qué? Comienzan las clases. No puedo ir. Echaz a suertes otra vez. ¿Para qué, abuelo? Ninguno de nosotros querrá ir solo. Sí, Fiorello. O todos o ninguno. Bueno, pues ninguno entonces. Dupi tenía razón. Todo sigue igual. Los pobres no tenemos derecho a sueños ni a cohetes. Fiorello estaba trabajando en el depósito de chatarra cortando metal, fundiéndolo, vaciándolo en lingotes útiles. Alguien llamó a la puerta de su taller. Se trataba del señor Matthews, un comisionista de metal. Buenos días, señor Bodoni. Ah, buenos días. Adelante. Trabajando como siempre. Claro, hay que vivir. Cada día hacen los hornos de fundición más grandes, más potentes, pero con las bocas más chicas. Para revender la chatarra hay que reducirla a pedacitos. Escuche, Bodoni, he venido a verle por un negocio. ¿A usted dirá? Tengo metal para venderle. Se trata de una partida importante. Fui a ver a otros chatarreros, pero no tenían dinero suficiente. ¿De qué se trata? Le advierto que esta vez no soy yo el que vende, sino el gobierno. A mí me han comisionado para actuar de intermediario ante posibles compradores. Bien, bien, pero ¿qué es lo que... quiere vender el gobierno? Diez unidades para el desguace. Diez unidades, pero unidades de qué? Tanques, barcos... No. ¿Aviones? Tampoco. ¿Entonces? Cohetes. Cohetes espaciales fuera de uso. Cohetes. ¿Qué? ¿Le interesan? ¿Y por dentro cómo están? Como recién salidos de fábrica. Bueno, les han quitado el revestimiento interior, los asientos y algunas piezas de los cuadros de mando, pero eso son cosas que para usted no tienen valor. El metal está muy bien. ¿Y los motores? Me imagino que también deben conservarse en buen estado, pero supongo que no pensará en hacerlos funcionar. No, 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 claro que no. Esos motores solo sirven para dos cosas, elevar un cohete o transformarse en lingotes de hierro. Elevar un cohete. ¿Qué le interesa? Por 70.000 dólares puede alinear en su patio una verdadera flotilla espacial. Oh, sí. Sí, pero yo... Yo no tengo todo ese dinero. Bueno, pues en ese caso... Ahora sí, sí. Si pudieran venderme uno, uno solo, un solo cohete, yo lo compraría. Por supuesto que puedo vendérselo. Uno, dos, a los que quiera, a 7.000 dólares unidad. De acuerdo. Entonces trato hecho, ¿eh? Compro uno. El que se conserve mejor. Bien, ¿cuándo se lo envío? ¿Cuánto antes? Si quiere, esta misma noche. Esta noche estaría muy bien. Sí. Me gustaría tener el cohete esta misma noche. El cohete se alzaba blanco y enorme en medio del depósito reflejando la luna y las estrellas. Fiorello lo miraba con amor. Sentía deseos de abrazarlo, de apretar su cara contra el frío metali y contarle su ilusión, su anhelo, su esperanza. Volviéndose hacia Dupi, su viejo y vagabundo amigo, le dijo, es mío, todo mío, todo mío. Es una locura haberte gastado tanto dinero. Míralo, míralo, y huélelo. No, 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 huele, huele a tiempo, a distancia. Es perfecto, es perfecto. Caminar por dentro es como caminar por el interior de un reloj. Está construido con una precisión suiza, hasta dan ganas de guardárselo en el bolsillo del chaleco. Ven, ven, ven. Dupi y Fiorello entraron al cohete. Fueron atravesando pasillos cilíndricos y extraños y hasta que por fin llegaron a la sala de mandos. ¿Qué te parece? Esta es la cabina con capacidad para cuatro personas. No es una maravilla. ¿Y este sillón? Es del piloto. Parece de peluquería. Es, es de peluquería. Se lo compré a Pitucci, un amigo que también es chatarrero. Mañana me conseguirá otros tres. Sustituirán a los que había antes. Te he advierto que son muy parecidos. Prácticamente iguales. Este, este es el botón de la puesta en marcha. Se aprieta y el trueno empieza a nacer. Va creciendo y creciendo. Se agiganta hasta convertirse en un alarido de metal. Luego la terrible sacudida, la angustia, el fuego, el caos y después... después el silencio. Un silencio azul donde flota la luna, Marte, Venus, el sol. Bodoni cerró los ojos. En su imaginación nació un zumbido, un zumbido que se fue haciendo más intenso, más alto, más salvaje, más, más excitante, estremeciendo a Bodoni de pies a cabeza, inclinándole hacia delante y empujándole junto con el cohete a través de un rugiente silencio en una especie de grito metálico mientras las manos volaban sobre los controles y los ojos cerrados le latían. El sonido creció y creció hasta ser un fuego, un impulso. Bodoni deseaba con toda su alma que su cohete pudiera despegar. Pero abrió los ojos, miró a través de una de las ventanillas y vio que el depósito de chatarra todavía estaba allí. Bodoni, aún estás en la chatarrería. Este trasto no puede despegar del patio de tu casa. Sí, pero, pero yo le enseñaré, yo le enseñaré a volar. ¿Sí? Bodoni quería enseñarle a volar a su cohete. Pero María, su mujer, no estaba de acuerdo. Por eso le dijo... Es una locura, una verdadera locura. María... Has gastado en ese cohete todo nuestro dinero. Lo has gastado en algo inútil, inservible. Yo le enseñaré a volar. No digas tonterías. Gastar siete mil dólares en un cohete y no querer desbozarlo para recuperar el dinero. Unos motores potentes, motores de camiones de gran tonelaje, rugieron acercándose hacia la casa. María corrió a la ventana, vio los camiones y preguntó... ¿Y esos camiones? Traen unas cosas, María, cosas que compré para el cohete. Aún nos quedaban tres mil dólares. ¿Nos quedaban? Pero... pero tú has sido capaz de gastar en ese dinero. Tal y como está, el cohete no podría despegar ni un solo metro del suelo, pero ahora cuando le haga unos arreglos, lo ponga a punto, pues volará. Los llevará a todos a través del espacio, a todos nosotros, vamos niños, vamos a recibir esa carga. Dios nos ampare, está loco, vuestro abuelo está completamente loco. ¡Durante días y días y noches y días y más noches, Bodoni trabajó como nunca lo había hecho. Soldaba una pieza, sustituía una bombilla por otra, mientras los nietos a su alrededor, como en un juego maravilloso, le prestaban su ayuda. Le acercaban alicates, le ayudaban a engrasar los motores. Poco a poco, la sala de mandos comenzó a vibrar. A recuperar la vida, a latir como el corazón de un ser humano que recobrase su existencia. Las agujas eran el pulso, el parpadeo de las bombillas, los ojos. Bodoni era feliz y sus nietos también lo eran. Pero en cambio, María no, no, María no, por eso resuelta le dijo a Bodoni, no estoy dispuesta, no lo estoy, no permitiré que te lleves a los niños. María, el cohete está a punto, está tan nuevo como el bien que atravesó el cielo por primera vez. Sube en él si quieres y mátate tú, pero los niños se quedan aquí. Escúchame, María, pero tú no comprendes. Te estallarán mil pedazos, además nunca has sido piloto, no sabrás conducirlo. Pero por supuesto que sé, he leído libros, muchos libros, sé cómo hay que llevar ese cohete. Estás loco, completamente loco. No, no lo estoy, mírame, mírame a los ojos, María, ¿ves en ellos locura? No, ¿verdad? ¿Tú crees que si hubiese peligro, sólo un poco de peligro, expondría la vida de los niños? ¡Ay, Dios mío! El cohete está bien. Está viejo. Sí, pero está bien. También. Eso sí, sólo podrá hacer un viaje. Por eso quiero que los niños lo compartan conmigo. ¡Y dale! Verán desde lejos cómo la tierra gira lenta y verde, verán el anillo de escarcha que rodea a Saturno, se bañarán con estrellas, se bañarán de verdad con estrellas, no, no, como sus amigos de noche en el estanque. María, comprende que será un recuerdo que quedará grabado en ellos para siempre, para siempre. Me dejas que los lleven. Tú sabrás lo que haces, pero sus padres... Sus padres se enterarán del viaje cuando hayamos regresado. Hasta la vuelta, María. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Fiorello y sus tres nietos salieron al patio. El cohete blanco les aguardaba como un índice gigantesco apuntando hacia el cielo. ¡Ten cuidado! ¡Lo tendré! ¡Hazte la vuelta, abuela! No te pongas así, María, son solo siete días de viaje. Pero, pero comprende que, ay, Dios mío. Abuela, por las noches llevan unas moscas a la rana del estanque. Si no se morirá de hambre. Sí, no te preocupes. Adiós, Dios os proteja. El primero que entró fue el nieto más pequeño, luego el mediano, luego el mayor y, por último, Fiorello. Fueron deslizándose a través de los pasillos cilíndricos hasta llegar a la gran sala de mandos. Bien. Estos son los asientos. Tú aquí, Luisa, ¿eh? Tú aquí, Alfredo. Bueno, yo estoy aquí. Tú aquí, ¿eh? Tú aquí, te copilo. Te copilo. Eso es. Sujetaos bien los cinturones de seguridad. Muy bien, ¿eh? Sí, mira. Ahora mirad lo que hay debajo de vuestros asientos. ¿Y esto qué es, abuelo? Una mascarilla espacial por si un meteorito agujerea el casco y se escapa el oxígeno de la cabina. Si eso llegase a ocurrir, debéis colocaros inmediatamente la mascarilla y así podréis respirar. ¿Cómo has dicho que se llaman? Mascarillas espaciales de seguridad. Pues parecen equipos de pesca submarina. Y lo son. No alcanzaba el dinero para los trajes del espacio y por eso compré estos equipos. La cosa es que nos proporcionen oxígeno y yo opino que debe dar lo mismo el que se usen debajo del agua o en el vacío. ¿No nos marearemos? No, 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 no creo. Escúchame, ya os he dicho que este cohete es muy viejo y que no volverá y que no volverá a volar. Por lo tanto, no podremos repetir el viaje. Abrir bien los ojos, ¿eh? ¿Entendido? Sí, sí, abuelo. Bueno, escuchad con atención. Oled los olores del cohete. Sentid, recordad. Así, al volver, podréis hablar de esto durante toda vuestra vida. Bueno, ahora, ahora persignaos por si ocurre cualquier cosa. Bueno, ¿alguno de vosotros ha hecho algo malo? ¿Algo de lo que esté arrepentido? No, bueno, yo no. ¿Seguro? Tony bajó los ojos y levantó un brazo. Por eso Bodoni le preguntó ¿Qué has hecho? En el estanque había dos ranas. Quise enseñarle a una de ellas a saltar desde un árbol al agua y... ¿Y no aprendió? No, pero la enterré con todo respeto. Y ahora me explico tu interés por atender a la rana que quedó viva. ¡Vamos allá! Fiorello acercó su mano que temblaba, temblaba por los años y la emoción hacia el tablero de mandos. Su índice se posó en el botón de arranque. Dios nos ayude. Lentamente susurrando palabras como en una oración siete Fiorello inició la cuenta atrás. Seis los niños le seguían. En los cuatro se mezclaban el temor y la emoción. Tres los números se fueron haciendo más pequeños más pequeños hasta que por fin solo quedó decir ¡CERO! se escuchó un trueno el cohete tembló los niños chillaron al tiempo que se apagaba la luz en el interior del cohete se ha ido la luz pero tranquilitaos no ocurre nada dejad de chillar ¿Dónde demonios está la luz emergente? Los niños lloraban Bodoni no sabía qué hacer pero poco a poco se fue atenuando el rugido de los motores hasta hacerse un silencio total en ese instante la luz volvió a encenderse ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya funciona el sistema de emergencia! Con la prepidación debió desconectarse algún cable y nos quedamos a oscuras pero ya está arreglado ¿Sí? Abuelo ¿Qué? Ya no hay ruido No La abuela tenía razón este cohete es muy viejo y no puede volar abuelo Bueno Sí, tal vez Bueno vamos a ver vamos a ver si ha pasado algo ahí fuera Sí La mano de Bodoni oprimió uno de los botones del tablero de mandos ¿Qué haces, abuelo? Dejar libres las mirillas durante el despede quedan protegidas por planchas de metal Como los párpados de un gigantesco robot las placas que protegían las mirillas subieron y los niños se lanzaron hacia el aire ¡Lo han seguido! ¡Pero estamos en el aire! ¡A ver, mi hija! ¡A ver, mi hija! ¡A ver, mi hija! ¡A ver, mi hija! ¡Claro! ¡Claro que lo logramos! Ya hoy decía yo que tuvieses confiante en mí ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Mirad cómo la tierra se aleja cada vez más! ¡Abuelo! ¡Estamos en el espacio! ¡Y podremos ver! ¡Verlo todo abuelo! ¡Claro! ¡Veremos los meteoritos pasando a nuestro lado como fogos de artificio! ¡Veremos a Marte rojo y seco! ¡Veremos Venus! ¡He vuelto en algodones! ¡Veremos plano! ¡Júpiter, Mercurio! ¡El cielo! ¡El cielo que ya es nuestro! ¡Que ya es nuestro, abuelo! ¡Gracias, abuelo! ¡Lo han conseguido! ¡Es nuestro! El cohete en silencio atravesaba el espacio lo atravesaba lanzando rosados pétalos de fuego las agujas de los relojes dieron vueltas y vueltas y los niños a pesar de la emoción fueron cerrando los ojos por fin se durmieron como mariposas borrachas Fiorello al verles dormir se desabrochó su cinturón de seguridad y de puntillas comenzó a atravesar la sala de mandos Alfredo, medio dormido le preguntó ¿Dónde vas, abuelo? a vigilar la pila atómica uno de los contadores registra un exceso de carga y puede ser peligroso ¡Shh! ¡Duerme, duerme! ¡Duerme, Alfredo! ¡Duerme! Bodoni lentamente dejó la sala de mandos atravesó los pasillos cilíndricos pasó junto a la pila atómica la miró y siguió de largo llegó hasta la otra punta del cohete enfrentándose a la puerta de la cámara de aire la puerta que daba al exterior apretó un botón y la puerta se abrió de par en par Fiorello dio un paso hacia adelante sí, hacia adelante pero ¿hacia dónde? ¿hacia el vacío? ¿hacia los mares de tinta donde flotan los meteoros y los gases ardientes? ¿hacia los años y los kilómetros veloces y las dimensiones infinitas? ¿no? Bodoni sonrió porque ante él ante él no había espacio ni meteoros ni estrellas deslumbrantes ni rojos planetas ante él estaba su depósito de chatarra y la figura de María viejo tonto ¿por qué no me lo dijiste? si los niños te veían tranquila hubiesen sospechado hasta me has hecho rezar rezar mucho pidiéndole a la Virgen que os protegiese de los peligros él debe seguir haciéndolo yo también rezo sí allá en la cabina le rezo para que nos libre de todos los peligros le pido que no fallen esos motores de coche que hacen liberar el cohete que no fallen los proyectores de las películas que ven los niños a través de las mirillas que no se estropeen las pantallas ni los magnetofones que producen los ruidos que nadan nada destruya la ilusión de los pequeños eso le pido María ¿comprendes? sí vine a buscar unas latas que dejé olvidada unas latas de alimentos concentrados alimentos espaciales aquí al pie del cohete las tengo guardadas Ana, ayúdame sí, por supuesto ha comenzado bien el viaje así es sí, muy bien antes de dormirse pudieron ver las lunas de Marte y dentro de tres días llegaremos cerca de Alfa Centauro aquella estrella tan brillante ¿la veis? sí Fiorello quizá alguna noche dentro de un tiempo cuando regreses con los niños si puedas llevarme en tu cohete a hacer un viaje un viaje corto sí te llevaré claro que te llevaré buenas noches María feliz viaje Fiorello y Fiorello Bodoni feliz entró de nuevo en su cohete ¿Han escuchado ustedes? El cohete guión original de Luis Peñafiel sobre un cuento de Ray Bradbury con la intervención de María Fernanda Docón Narciso Ibáñez Menta Ángeles Macua Enrique Rincón Rosa María Alfonso y Maribel Sánchez control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García montaje musical Gonzalo Corella efectos especiales Bernardo Mingo y Cristian Amig Dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador de la